Sudáfrica Cabo, sede del poder legislativo, posee 2.798 kilómetros de costa en los océanos Atlántico e Índico, limita al norte con Namibia, Botsuana y Zimbabue, al este con Mozambique y Suacilandia, mientras que el Exoto es un enclave rodeado por el territorio sudafricano. Sudáfrica es conocido por su diversidad de culturas, idiomas y creencias religiosas, por lo que se le conoce como la nación del arco iris. 11 idiomas son reconocidos como oficiales por la constitución de Sudáfrica, 2 de los 11 idiomas son de origen europeo, el africans, idioma que proviene directamente del neerlandés y es hablado por la mayoría de la población blanca y mestiza, y el inglés, aunque el inglés tiene un importante rol en la vida pública y comerciales, sin embargo, el quinto idioma para hablantes nativos, comillas.